Querida hija, cuando protesto y te molesto Quiero expresar, cuánto te detesto Eso quiero expresar, es mi forma de amar Qué mal me caes, siempre me traes Por la avenida, sin salida, cuánta vida me sustrás Quiero expresar, es mi forma de amar Hija, 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 hija de puta Y ahí me has puesto, mírame, como un viejo tiesto Hay que ver ¿Quién crees que soy? ¿Cuánto crees que cuesto? Voy a resucitar y volver a cantar Hija, hija, hija de puta Hija de puta Me cuidas, sí, sí, sí Me quieres, bla, bla, bla No voy a consentirte más Que sabes lo que siento Este joven sentimiento Quiere para leal ¡Suscríbete al canal! 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 Hija 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.